Una vez papá me aconsejó Mira pa' delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se fue el sol La noche me puso más vacilón Ahora lo mío nunca para Mucho tiempo encerrado me hizo querer la vereda Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él I can feel your eyes to change the endo Take me from the start until crescendo We'll do what you want, I'll let my friends go I think this night has got potential Fill up my cup, get in a bus, let me take hold Open it up, two into one, love is a gatefold Mixing chemicals, so up on the rim Trying to drown every memory living on the brink I love how you do it like that Guess I left the city just to move right back I want only you, that's facts Can I get a you alone? You could cover up my bruises And we could turn the moment into music Pour it out, drink it down like hooligans Noche de novella, let's do this Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él Hey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start until crescendo Y me está acostando cuando duermo I think this night has got potential Hey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start until crescendo Y me está acostando cuando duermo I think this night has got potential Y si salgo pa' los bares ¿Cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares ¿Cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el Y yo como tonto que no dejo de mirarle a afuera Ya Yeah Uh Let's go Let's go I'm on the top chart Guess who is back now I'm not so far Fuck these bitches and my life now weighing so hard Fuck these bitches and my life now weighing so hard Now get all the money I spent on those shit cards I fucked you in my bedroom and I fucked you in my bedroom and I fucked my exes too and I put them on the right side You thought you could fix my exes too and you thought you could fix my life but you can't fix it Cause I don't need your love I don't wanna take damn risks Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a whole I don't need a hoe I need something and bad I weighed so far I found it so hard I'm flexing on heart I'm on the top chart Guess who is back now I'm not so far Fuck these bitches and my life now weighing so hard I weighed so far ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!